La policía, ¿cómo sale? Para avisarnos Ya viene Acá sí te puedes acercar, por favor Oye, pues fue muy breve Este encuentro Básicamente, ¿qué fue lo que Te preguntaron o qué es Lo que tú expusiste al respecto? Pues básicamente me preguntaron ¿Qué fue lo ocurrido en el lugar? Y pues a grandes rasgos Y por lo que pude ver, les comenté Lo que pasó Oye, preguntaste tu participación en la manifestación A las versiones de la Procuraduría Y digo, te lo pregunto con esta apertura Señalan que tú estuviste participando en la manifestación Acusando a los policías Incluso golpeando a algunos, no sé, te preguntaron Sí me preguntaron, pero yo no participé Como pues ya estamos viendo Acá aparece en la fotografía El gobierno Pues está manipulando muchas imágenes Nada más sobre el tema este De que pareces con la macana Digo, porque tú eres autoridad Realmente es Pues yo creo que alguien que a lo mejor se parecerá Pero no soy yo Oye, ¿con qué fin crees que esté el gobierno Manipulando las imágenes En las que supuestamente tú pareces? Pues para justificar los hechos Porque ellos hasta el día de hoy Pues niegan todo Y la versión de ellos es Decir que entre la gente ¿El 9 de julio dónde estuviste? Pues anduve en Puebla Y llegué aproximadamente Como a las 2 de la tarde No participaste en los cursos de la manifestación No, no, no participé ¿Hubo gente ajena a la manifestación? No Porque se dice que tú fuiste el que incitaste No hubo gente ajena A la manifestación Que yo sepa, no ¿Es cierto que mandó un oficio Para que los niños no asistieran a la escuela Ese 9 de julio? No, para nada No, no Es como haría algo así ¿Cuántas preguntas más o menos fueron? Que nos cuentes más o menos de acá De un proceso Como unas 30 Le calculo ¿Te pidieron documentos? Me pidieron hacer unas contestaciones Pero bueno Tengo que revisar Sobre unos expedientes Pero tengo que revisarlos Hasta ahorita no los he revisado ¿Sobre la postura de la alcaldía? Pues es La postura está muy firme En que Pues con un cuetón Y bueno Los hechos que ya todos salimos Ok Muchas gracias Gracias ¿Cuántos ingresos recibe? Disculpe No hay ingresos 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 ¿Corrió? No 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 Está muy malo ¿Eh? Malo para responder ¿Malo para responder? Sí 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 ¿Malo? Sí 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 Va a la conferencia del doctor Plasencia No dijo nada Nada Hasta me van a regañar Pero la pregunta estaba chida No, no, no Esa misma pregunta por la que yo venía Si él participó ¿Lo dijo que no? Dijo que no 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 Ay Lo Lo No ¿standen rap? Sí Tan ix